La empresa Claro Nicaragua y la Cámara de Recicladores de Nicaragua firmaron un convenio en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente con el fin de seguir fortaleciendo el programa Salva lo Bonito que tiene por objetivo promover el adecuado tratamiento de la basura electrónica. Estamos celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente y en ese marco hemos realizado una alianza y hemos unido esfuerzo a la Cámara de Recicladores de Nicaragua con el fin de seguir reforzando nuestras campañas de reciclaje de desechos tecnológicos. Urge que tengamos conciencia sobre la utilización y la necesidad de reciclar la basura electrónica. Es un problema ambiental que cada día más crece y como lo mencionamos más en el marco de la pandemia en donde estamos más hiperconectados pero no estamos dándole buen uso, un buen tratamiento a los desechos tecnológicos. Así es que Claro Nicaragua se une a la Cámara de Recicladores para seguir haciendo acciones en pro del reciclaje de los desechos tecnológicos por el bienestar del medio ambiente. Según la ONU la basura electrónica aumenta a nivel mundial. Actualmente se generan 48.5 millones de toneladas de basura electrónica por año y Nicaragua no es la excepción. Diciendo unas importaciones del año 2015-2017 si no estoy mal, dice que en el país ingresaron aproximadamente 1.450.000 kilogramos en importaciones de aparatos electrónicos. Esto se entiende computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos. Si la vida útil en promedio es más o menos de un año, dos años y medio y pongámosles que un 5% de esto ya se haya convertido en un RAE, entonces estamos hablando que tendríamos aproximadamente 1.500 kilos de desechos tecnológicos. Bueno, claro, hoy mostró que en las campañas que vienen haciendo desde hace más de 10 años y con datos actualizados en el 2019 y hasta el 2021 han recolectado 2.400 libras de estos equipos. Entonces es un gran avance y es una ventaja ya que si ellos no estuvieran haciendo este tipo de campaña, este tipo de electrónicos estarían contaminando el medio ambiente en algún vertedero clandestino del país. Noticias 12, Darlene Tellez.